Para Puebla, el turismo gastronómico es de suma relevancia y este año es especial porque conmemoramos los 200 años del Chile en Nogada. Es una gran celebración, es una fiesta nacional. Me enorgullece compartirles que el gobierno del Estado de Puebla, a través del equipo que integramos la Secretaría de Turismo, realizará una serie de actividades para esta fiesta, desde hoy y hasta el 15 de septiembre. La celebración incluye, en colaboración con nuestra aliada Canirac, comidas con sectores estratégicos, una clase maestra con cocineras y cocineros tradicionales, la tradicional Feria de Calpan, la Feria del Chile en Nogada en Tehuacán, la develación de una placa conmemorativa, la presentación de un documental sobre el Chile en Nogada, un coloquio con chefs de reconocido prestigio, un videomapping especial sobre este delicioso platillo. Además, una colaboración especial con nuestro equipo de fútbol, el Club Puebla, la emisión de un billete conmemorativo de la Lotería Nacional, el Festival Internacional del Chile en Nueva York. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.